Quise hablar del tema del Pachá, no tanto por el Pachá, sino por algo que dijo Michael Miguel sobre este tema que quiero compartir con ustedes de manera extensa. Ustedes saben que soy autodidacta, no terminé psicología, que es mi carrera, porque en aquel entonces llegaron una oportunidad de ese trabajo interesante que sencillamente decidí asumir en el mundo de la publicidad como creativo publicitario y era algo que me fascinaba, tenía que trabajar a tiempo completo, pero no me arrepentí. Ahora bien, yo nunca dejé de formarme de manera autodidacta, nunca he parado de cultivar esto que está aquí dentro. Y digo esto porque Michael Miguel dijo algo que, en torno al Pachá, que bueno, es simple, es básico, pero es contundente. Dice, sabemos, y no coloco el video, por cierto, porque el copyright de Telemicro es muy agresivo. No hay forma en que usted va a dar eso, de inmediato te tumba en el canal. Pero bueno, entonces, él dice, sabemos por qué tú haces eso, porque tú adoleces, porque es lo único que te queda, porque no tienes formación. Y al no tener formación, recurres a elementos básicos. Y yo voy a poner dos ejemplos antípodas. Álvaro Arbelo, Santiago Matías Salofoque. La razón por la cual Álvaro, Álvaro, resultaba una personalidad tan compleja en el mundo de la comunicación, es porque a todos esos shows que él hacía, le asistía la conexión con el intelectual que vivía en él. Eso le permitía procesar las cosas de una manera más acertadamente compleja, una vez que él logró aterrizar todo eso. Porque se dio un proceso en su historia, del elemento que está acá arriba, al elemento que aterriza. Pero cuando aterriza, no se olvida de lo que está acá arriba, sino que simplemente hace las conexiones del lugar. Y se produce una mixtura de temas coloquiales con citas de temas históricos, literarios, filosóficos, que tienen como resultado un producto de entretenimiento interesante, novedoso y único. De ahí su éxito. Pero el Pachá, el Pachá que se lo puedo decir en su cara, él nunca se preocupó por cultivarse. Y Michael Miguel le dice, cultívate. Y yo no sé si Michael Miguel está pecando de ingenuo, porque si ya en sus... imagino que el Pachá tiene más de 50 años. Si ya en sus más de 50 años el Pachá no ha tomado un bendito libro en su mano, ya no lo va a hacer. O sea, ya no lo va a hacer. Entonces al Pachá no le queda más que seguir replicando eso. Pero otra cosa en esa misma línea. Hacía tiempo que él no sonaba. Y como él no sonaba y quería sonar, nada más fácil que echar mano de lo íntimo, de lo privado, de lo erótico, de ese tipo de cosas, de escenarios en los que él involucró a figuras. No solamente a soy la luna. Que ahí también hay otra crítica. Porque él habló de soy la luna. Y soy la luna fue la que cogió. O fue el nombre que se utilizó para criticarlo. Pero las demás que él mencionó, nadie salió a defender esas muchachas. Ahí también tenemos otro tema. Yo no las conozco. Que si Jenny Blanco, Carolyn Aquino, que si Nelfa, otras ahí, no las conozco. Pero dije, wow, hay un asunto ahí de cierto clasismo o discriminación porque se enfocaron en la defensa de soy la luna. Pero cuando él cogió en su boca el nombre de esas muchachas, que incluso, no sé, quizás esté equivocado yo, la propia soy la luna pudo hacer causas comunes con sus colegas más jóvenes, a las que él también acusó de que ellas entregaron. ¿Cómo soy la? Aunque el pachá en su mundo bizarro entendía que después del vuestazo, él lo arreglaba diciendo entregó poco, entregó poco, pero entregó. O sea, en su mundo él entendía que lo resolvía dos meses. Luego se disculpó y dijo que lo malinterpretaron. Mira, Soyla, en sí tienes que sentirte satisfecha, porque es un gran logro hacer que el loco del pachá se eche hacia atrás y se disculpe. Eso es un gran logro que solo puede hacerlo una persona con el peso en la historia de la comunicación que tiene Soyla Luna. Sea dicha la verdad. Amén de eso, lo que plantea Michael Miguel es totalmente así. Al pachá no le queda de otra, porque él no tiene más recursos y no es que él suponga hablar de historia, de filosofía, de fisiología, de matemática. No, no, nada nada que ver. Es que si él tiene ese conocimiento en su cabeza, él sabe que otras tantas cosas hacer. Porque solo con las referencias le basta para transformar eso en ideas novedosas. Yo dije Alvarito Santiago Mastillas y se me quedaba Santiago Mastillas. ¿Por qué? Porque el otro, aunque usted lo vea sí. Pero el otro, o sea, Santiago, se ha preocupado, aunque con sus limitaciones, se ha preocupado por cultivarse. Lee unos cuantos libros y eso ha comenzado a ser un cambio positivo en él. Pero lo pongo de ejemplo por el pachá, que nunca se preocupó por evolucionar. Y hoy día, estancado, no le queda más que tratar de replicar fórmulas del pasado. Ejemplo, el besuqueo aquel que le dio a Fernandito Villalona. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Si tú asumes un cargo, ¿verdad? Se supone que tú debes recibir la remuneración que te están pagando por tu cargo y suspender la pensión. Pero en este caso es contraproducente, porque si la pensión son 400 y el sueldo por el cargo ahora son 200, no vale la pena asumirlo y suspenderlo. Habrá que él debió tomarlo honoríficamente y seguir con su pensión. Pero este es el país de lo posible. Yo he escuchado de funcionarios que han asumido posiciones y no toman el sueldo y se quedan con su pensión. Como el caso, por ejemplo, del general... Del COE. Del COE. El general Juan Manuel Méndez. Juan Manuel Méndez, que él decidió, por ejemplo, no cobrar el sueldo y seguir con su pensión. Y lo aceptaron. Luego dijo, no, pagame mi dinerito que me hace falta Michelito. Y cogió su sueldo después. O sea, ¿él está cobrando pensión y sueldo? Sí. ¿El Méndez? Sí. No importan lo mismo que Malcún. Él lo memita. Exactamente lo mismo, Maracalla. Ahí hay un tema con eso. Por más cariño que uno le tenga al general Juan Manuel Méndez. Sí. Hombre que trabaja y todo eso. Pero... No, que yo no veo... Está lo mismo. Eso es lo que dice la ley. Pero, en fin, si es cierto, yo, si tú me preguntas a mí, en lo pragmático, ¿no? Si usted se ganó su pensión, lo pensionaron, porque usted trabajó 30 años ininterrumpido. Y luego, por su experiencia, necesitan su asociación en tal sitio. No está mal que usted le paguen por eso también. Yo no veo problema en eso. Particularmente yo. Porque la pensión se la ganó. Y su sueldo se lo está ganando. Sí. Yo prefiero eso a lo que hacen por... Como el contrato ese de Pujal y Vana y... Sí, pero el problema de Malcón es que él está pensionado por 400 mil pesos mensuales cuando solamente duró un año trabajando en el Banco Central. O sea, eso me parece algo indignante. No, no. Que sea lo que establece, no. Es indignante. ¿Por qué? 400 mil pesos. No, Maracán. Por una persona que duró un año trabajando nada más. Sí, pero que era goberna. Acuérdate que era militante del Banco Central. Me importa que sea lo que sea. No, pero eso es a ti, mi hermano. Y ahora, para colmo, entonces asesor con 200 mil más. Oye, lo que pasa con eso. Hay que edificar a la gente con eso. ¿Edificar de qué? Que eso está mal. Sí, no. Que eso está mal. Hay que edificar a la gente, mírenme. Y el dirige el Banco Central de un país, ¿verdad? Es el responsable de la estabilidad macroeconómica del mismo. Una persona que tiene que velar que cualquier equivocación, cualquier dificultad que pudiera pasar él en su guía, pudiera repercutir económicamente con miles de millones de pesos. Una inflación, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, no puede estar pensando en problemas de 15 y 30. O sea, si usted va a tener una persona con esa responsabilidad que debe tener un perfil adecuado para eso, esa persona cuando se siente ahí, tiene que, bueno, mírenme. Usted va a venir aquí. ¿Y si ese trabajo además no salió bien? ¿Eh? ¿Y si ese trabajo además no salió bien? No, pero es otra cosa, porque tú no puedes. Ojalá, ojalá tú tener la fortuna de que cada funcionario que tú pongas sea excelente. Ojalá. Pero eso tú no puedes augurarlo, aunque tenga un buen perfil. Ahora, tú sí debes garantizar en el perfil que la persona de ahí no esté atenta o no esté, por ejemplo, motivada, ¿no? Muy bien, le pagan un millón de pesos. O tentada, o tentada. Le pagan un millón de pesos para eso. Claro, y una buena pensión. Eso es. Pero, Dios mío. Pero que eso es, hermano. 400 mil pesos es una exageración. No, no exageración. Por un año, Mario Herrera. ¿Cuánto le van a pagar a este señor cuando usted retire? No, eso es. Al que está ahora. Es un millón. El millón que cobra. No, no. Tienen que pagarle mucho más. Que le paguen dos millones. Si este duró un año y lo pensionaron con 400, ¿este tiene cuántos años ahí? No importa. ¿Un año? 400 a razón de un año. ¿Cuántos son? Si tienes 10 años, tienen que pagarle que 4 millones de pesos. Sí, está bien, que se lo paguen. Yo estoy de acuerdo. No, yo sé que tú estás de acuerdo con muchas cosas. No, con muchas cosas no. ¿Estás de acuerdo con muchas cosas? Con eso. Lo que pasa es que tú estás aquí en un micrófono hablando pendejada. Pendejada no. Y él tiene 10 años, 10 años garantizando el crecimiento macroeconómico del país. Siendo ejemplo de Latinoamérica. Mancún, Mancún. 400 mil pesos por un año. ¿Cuántos son los de viso? No, al viso hay que darle entonces que 10 millones. Sí, pagarle su dinero. Se lo ganó. Tiene 10 años manejando ejemplarmente. La discusión no es al viso. Pero que tú lo trajiste. Malcún. 400 mil. Pero tú acabas de traerlo. Por durar un año ahí. Que en ese año ganaba todo. Ganaba como 800 mil pesos mensual. Ajá. No gastaba ni uno. Tenía todo cubierto. Ajá. Y aparte de eso ahora entonces. Tú lo que tienes que. De por vida. 400 mil. Envertirte en economista. Hacer varias maestrías. Postgrado. Por tu lado. Para qué. Varios artículos. Tú para que seas director de un banco como ese. No, yo lo que tengo que pegarme ahí. Con un político de esto. Pégame. Pégame con un político de lo que tú conoces. Tiene el perfil para verlo dirigido. Igual que lo tiene el viso ahora. No tergiversa ni manipula. Y ahora Malcún. Mira el trabajo de asesoría de Malcún ahora. Eso es lo que pasa. Malcún ahora está escribiendo unos artículos ahí. Dejando ver la gran necesidad que tiene el gobierno. La necesidad y la responsabilidad que tiene el gobierno de Luis Abinader. De hacer una reforma fiscal. De subir la presión fiscal del 14 al 17 por ciento. De que Luis Abinader no puede postergar más aquella reforma fiscal. Que ha intentado pasarla varias veces. Pero que la gente no tenga esa vaina. Porque así no fue que hablamos. Para que usted llegara a la presidencia. Así no fue que hablamos. Recuerden que él ha intentado. Varias veces. Meter el paquetazo fiscal. Y no ha podido. Sí, eso es verdad. Ahora Malcún. Si usted. Malcún está en una serie de. Cada vez que lo entrevistan. O cada vez que escribe en el periódico. Dosificando. Hace falta eso. Dosificando eso. Hace falta. Es decir. Si por mano del vaina. Llega a ganar Luis Abinader. Lo primero que va a hacer Luis Abinader. Es un paquetazo fiscal. No, no. Es un paquetazo fiscal. Porque todo eso préstamo que estamos cogiendo. Ya no hay cuartos. De donde pagarlo. Va a estar cogiendo Luis. Y él lo va a hacer. 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 De mil amores. Porque va a ser su último periodo. Lo que. Lo que uno debe. Lo que yo pienso. Y con el economista. Mira. Que es un Chicago Boy. Que quizá uno por filosofía diría. Diablo. Yo no estoy de acuerdo con un Chicago Boy. Porque a mí. A mí la economía. Del libre mercado. Así. A los Fokers. Nunca. Nunca he estado de acuerdo con ella. Pero. Oye eso. Para. Pero lo que dice. Andy Daguarre. Es más keynesiano. En ese punto. Porque que él dijo recientemente. En una entrevista con Héctor Herrera. Él dijo mira. El problema es. Que los grandes empresarios. Evaden. Evaden los impuestos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana. En vehículos eléctricos. Deshazte de. El consumo en combustible fósil. Y lleva. Oigan esto que voy a decir. Un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos. Si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene. Tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD. Tu primer vehículo eléctrico totalmente. Para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas. Tenemos camiones. Tenemos vehículos tipo deliveries. Camionetas. En fin. Para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD. Teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto. Tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores. La farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante. Lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno. Porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo. Esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos.